El mago, el plato del condado. De acuerdo, la primera vez por esta me mandó un mensaje de él. Estaba en mi pieza con mi novia y arranqué ahorita como enfermo. Ya, saltó para todos lados. 5 y 7 de la mañana, sin dormir, ahora Mendoza. Cuando sacó Milagrosa, no sé cómo, me llegó, no recuerdo bien. Y me pareció muy bueno, un aire fresco. Porque propone algo diferente. Hace cosas raras, pero que le quedan bien. Pero él está muy metido con la producción. Muchos de sus beats los hace él. Y él agarraba el modo y decía, a ver esto, y cambiaba cositas. Y la verdad que estuvo bueno, una buena conexión. Me estuve enseñando al pibe. Me dejó la Session para tirar. Tenía como referente al Duco, a mí, Niki, no sé. Estaba muy contento de hacer la Session, por eso también le hizo con muchas ganas. Lo soñaba, pero ya de saber que un día lo voy a hacer, ya con la Session soy mi jornalidad. Y de hecho, es la persona más joven que hizo una Bizarra Session hasta ahora con 16 años. Y esto es lo que nos pasó, era que yo justo estaba de gira y él también. Estabamos haciendo unos shows en Madrid. Y aproveché y le dije, juntemos, ¿no? Creo que él tenía un par de días libres. Lo más difícil fue el primer día porque no nos decidíamos qué hacer. O sea, que él quería una cosa y yo tenía la visión de otra. Entonces intentamos mezclarlo y entre eso terminó saliendo otra cosa. Ah, pero hay algo que quiero mantener que es el... Ah, 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 ah. La alargada y tipo, reforzar. Ah, 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 ah. E hicimos... la Session, la que terminó siendo la Bizarra Music Session. A mí me gusta más, ¿no? A ver, a ver, que lo ganaba de vuelta. Fue clave para el resto de las sesiones, porque creo que el Bizarra había aterrizado más tarde de lo que tenía que aterrizar un plus así. Y eran como las once de la mañana porque la verdad que no dormimos. Esos creo que fueron cinco días que íbamos al estudio todos los días. Una semana más o menos fuimos al estudio todos los días. Vamos a comer y espero a escuchar. Dale. Y fue muy raro. Era un cambio de sueño. Nos despertábamos a las ocho de la noche, comíamos algo y pum, para el estudio. A último momento no sabíamos ni... No podíamos ni hablar casi. Por tema de sueños se volvieron de diez a diez. O sea, diez de la noche a diez de la mañana. Y así todas las sesiones. Y ahí fue cuando salió el nombre del EP sin querer, porque... Yo le dije... Le dije a mí luego... Y amigo, nos hicimos cinco temas en Dormir sin Madrid. O sea, yo quise decir sin dormir en Madrid. Y estaba tan quemado de la cabeza con... Con... El poco sueño que tenía. Y me salió eso. Para nosotros significa algo. Un buen momento que pasamos. Porque la verdad que... Hicimos la música con buena onda, con buena energía. Y... Yo creo que ahí quedó plasmado en el nombre. Estoy haciendo como que no te he cagado. Pero... Pero te he cagado. Hicimos las dos cosas que nos gustan, ¿no? Que puedan llegar a venderse más o cosas así. Y es un poquito jugado. Capaz sacar cinco canciones así de una, no sé qué. Pero... Estamos para jugárnosla. Es un productor y no le tiembla para jugársela y esas cosas. Eso a mí me encanta y por eso conectamos tan... Yola. Le daría un consejo que aproveche este momento que es... Cuando estás empezando tu carrera. A mí es el más hermoso. Después está buenísimo. Es como otras etapas, ¿viste? Pero esta etapa... Por lo menos yo fue la que más disfruté. La de... Estar arrancando el primer, segundo año. Y tenés todo por descubrir. Esa etapa es espectacular. No es normal lo que le pasó tan rápido. Y nada. Que disfrute. Que se pare a disfrutar. Que se pare a darse cuenta de lo que está logrando. Y... Nada. Le va a ir muy bien. A mí lo le va a ir muy bien. A mí lo le va a ir muy bien. ¡Qué bonito todo! ¡Bravo!